con lo nacional, arranco con Juanes como portada de la revista Rolling Stone Colombia, donde obviamente les agradece profundamente la portada, pero pues cuenta que hablará sobre todo lo que tiene que ver con Origen, que es su más reciente trabajo musical, que muy pronto lo conoceremos todo y que pues cuenta obviamente ahí en la revista que fue inspirado en esas canciones que obviamente escuchó toda su vida y que es un tributo a esos grandes artistas y es la esencia de su música también, pero además en esta misma publicación en Instagram, donde puso esta foto, Juanes dice que su única arma siempre ha sido la música y que seguirá siendo la música, pero que sí espera que vivamos muy pronto en un país mucho más equitativo y lleno de oportunidades para todos, así que muy bien por Juanes, con su disco, con su portada y también con sus reflexiones, ¿no? Pero ¿por qué está la foto de Jesús ahí? No, ese es Juan en los pasos que se dejó la barba así como Marilyn Manson. ¿Perdón? No sé si es peor un comentario o el otro. Al Marilio Patiño, qué pena. Óigame, el señor Vivar, don Barriga, el señor Barriga vuelve. ¿Qué pasó? ¿A dónde? Pues primero va a estar a partir de junio en una gira por varias ciudades de los Estados Unidos con su personaje de señor Barriga que desde los 80 se había negado a volver a interpretar por una depresión que entró y porque quería pues también demostrar que tenía grandes dotes de actor para otro tipo de personajes. Pues vuelve con este personaje y con ñoño por una gira en varias ciudades en los Estados Unidos, pero además en un corto anuncio que también regresa muy probablemente con este personaje, lo que la gente intuye por las imágenes a la televisión, como que entraría a ser parte de una nueva serie en donde él haría un personaje que sería más o menos el señor Barriga. ¿Pero sin Barriga? ¿Sin Barriga? ¿Sin Barriga? ¿Ya no es Barriga? Yo me estoy entornando por un personaje. No, señor Flachis. ¿Quién es el señor ex-Barriga? Se va a cerrar. Pues me imagino que si la gente quiere verlo igual, pues me imagino que ya se pondrá unas prótesis, unas espumas de bajo la ropa. Pero que la haga con Rondamón, que es el bueno. Él ya murió. No, hace rato murió. A ver. Lo que hay que escuchar. Oiga, y un gran artista que es Robbie Williams, el británico, tendrá película. Bien. Better Man, Better Man, será la película de Robbie Williams. Todavía es un misterio quién lo interpretará, sobre todo en la etapa de joven de la agrupación Take That. Pero sí se sabe que el director será el mismo el que dirigió una película que se llamó El Gran Showman, que era una película con Hugh Jackman. Es cierto. Sería muy seguramente, él va a ser el director de esta película, Better Man. No sé si aspiran o están buscando, que no creo que suceda, lo que pasó un poquito con la de Freddie Mercury, con la de Elton John, que fue un fiasco, pero puede ser un británico más que llegaría a la pantalla. Veo, veo usted. Pero él ya murió porque tiene éxito, le muera. Murió, murió, murió. Filas con él.